Poder destructivo AP del... Bueno, del anime, de Sony en general. Lo que sea. Empezamos con Ace. Ace... Montaña Isla estaría, ¿no? Por ahí. Montaña. Era uno de los mandamás de Barba Blanca. Mínimo será Montaña. Montaña Isla, supongo. Estará ahí, ¿no? Es que tampoco vimos mucho del personaje. Es una puta mierda. Creo que tiene una novela, pero yo las novelas... No me las he leído. Yo creo que un Montaña está bien para Ace, ¿no? O Isla. Por ahí. Creo que Montaña. Como Ace Multiversal. Aún cuesta... A ver. ¿Abarcó una isla pequeña? Bueno, va. Bajamos en Isla. Gara. Vale. De Gara a Ace tenía que ayudar, porque yo de Gara ya me acuerdo poquito. A ver, Gara. Bueno, tenía un Biyu, tenía no sé cuántos. Gara, ¿qué sería? Montaña. Nivel desierto. Sería Montaña, por ahí. País continental, tanto. Para un meteorito con su arena. Pues Isla. Nivel dragón. ¿Quién es Nivel Dragón? Isla también. Nivel País en Boruto. Ojo Boruto, ni puta idea. Más que a Montaña. Bajamos a Montaña. Vale. Todo. Coloque, multi-bloque, ¿no? Multi-bloque. Normalmente. Hostia, este es bueno. Ash. Claro, Ash. A él, hombre. Ojito, Ash. Que levanta... A lo mejor te levanta 900 kilos fácilmente. Todo Isla. No, todo tanto no. Ash, tío. Ash con Pokémon. ¿Qué escala? ¿Aquí? Ash con Pokémon. Vamos a tener en cuenta los Pokémon. Ash que escala. ¿Universal, multiversal? Solo con Pokémon, no. Con Pokémon, con Pokémon. Con Pokémon. Es la gracia. Ash con Pokémon que sería multi. Sí, no. Ash como tal es un nivel muro. Pero con Pokémon es un... Es un multi, ¿no? Planeta. Yo creo que no, más, ¿no? Es que no me acuerdo todos los Pokémon que tiene. Pero tiene algún otro legendario, ¿no? Boomless. ¿Cómo que boomless? Es que no llega a tener legendarios. Sí, ¿no? Un legendario de dos ultraventa. Yo creo que sí que llega a tenerla. Lo que pasa es que ya no los tendrá. Los tendrá durante la temporada. ¿A más tuvo legendarios? ¿Qué me estáis diciendo que sí, algunos? Me estáis rayando. ¿Qué? ¿Y el que planetario? Joder, esto está muy variado, ¿eh? A ver, si no tuvo nunca legendarios... Aquí, pero a mí suena que sí que tiene legendarios, ¿no? Suena que sí. Tiene legendarios. Pero bueno, va. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Vale. Atomic Samurai. Atomic Samurai. ¿Qué lo dejamos? Isla País. Nunca atrapó esos Pokémon rotísimos. Bueno, la verdad. Nunca atrapó esos Pokémon rotísimos. Pero bueno. Mira, aquí hay uno New. Mira, voy a dejar aquí un especial. Y aquí vamos a meter a... Aquí se me ha colado un New. Isla. Dejamos Atomic. O País. Yo diría que con la espada sería País. ¿No? ¿No? Isla. Con la espada... Sol no sería País. Bueno, va. Lo dejamos en Isla. Barba Negra. Que sí que sería País. O incluso más. Pero yo es que escalar más a los personajes de One Piece... Se me hace complicado. Pero yo diría que País sí que es, por lo menos. Bueno, tenía la Gura Gura. A lo mejor a Continental sí que puede escalar. Porque claro, él tiene la de los terremotos. La de los terremotos sí que es Tochilla. O bajamos de aquí en País, ¿no? El 100 pies es este. Sería... Isla País, ¿no? Más o menos. Solo por tamaño. Isla, supongo. ¿Este es Devilman? Sí, ¿no? ¿Devilman que diga? Sí, sí. Es Devilman. El del Devilman Kai Baby, ¿no? País. País. Nos quedamos a País. Vale. El de Devilman es planetario. Por pararse con... Con... Satán. Ese seguro. Vale. Dagon... ¿A qué ponemos a Dagon, chavales? ¿A qué nivel ponemos a Dagon? Siendo una... Es verdad que es una maetición de grado especial. La más débil dentro de los grados especiales. El de la... El siempre es anciano. ¿El de anime o del manga? El anciano, ¿no? Te refieres al sabio. El sabio es otro, ¿no? Ciudad, ¿no? No lo dejamos. Yo creo que ciudad. Estrella y sistema solar es lo mismo. Mejor es estrella y multisistema. No, es estrella... Y sistema solar. Lo mismo. Sí. Sí. Dagon, ciudad. Deidara, creo que me habéis comentado alguna vez que Deidara es montaña con las explosiones. Los yoyos. Los yoyos... Los yoyos los vamos a meter en especial para librarnos de problemas, ¿no? Los yoyos para librarnos de problemas lo metemos en especial en los que vamos tan a gusto, ¿no? Porque, claro, lo fuerte de ese tío era su hacks con el stand del tema del tiempo. Porque, como tal, diabolo, no escalan estas físicos. Lo que pasa es que, ¿sabes? Dio... Más de los... Bueno, Dio es más físico, ¿no? Pero es que los voy a meter en especial y me va a quedar tan a gusto. ¿Deidara no llega a nivel de Shibukai Tensei, que es ciudad top? Ah, sí. Entonces, bajo ciudad. Lo que con Naruto me tengo que guiar un poco con vosotros, ya lo sabéis. Topo bloque. Topo bloque, multi bloque. Mijao debería ser... Isla o no. Siendo el Shibukai más fuerte, se pegaba con un Yonko país, probablemente. Este es... Claro, este si le das tiempo es universal, porque te resetea todo el verso. Pero es que a los yoyos, ya digo, lo voy a meter en especial y me va a quedar tan a gusto. Me voy a quedar tan a gusto. Porque es que los yoyos son imposibles, tío. Los yoyos son imposibles. Este tenía... Este... ¿Cómo se llama este? Killer Bee, ¿no? Tenía un billu, era fuertecillo. ¿Este qué es? Un... Isla país, supongo. Bicontinental, tanto. Será país, ¿no? ¿Tanto llega? Killer Bee es país, ¿no? ¿El de General Blue, era? ¿De Dragon Ball? Pues que como tal, este en APDC no se calaría tanto, porque no tenía técnicas de aquí. Y usaban armas. Esto que lo metemos. Ya, por eso, Blackstar, a los yoyos, te los meto en especial y me quedan a gusto. ¿General Blue, qué lo metemos? ¿Lunar? ¿Cómo va a ser lunar el General Blue? Pueblo, no. Demasiado. Multibloque, si queréis. Multibloque. Ya está. ¿Quién debería ser continental o multi? ¿Tanto? Creo que no. Yorno, más de lo mismo. Es especial. Ciudad y Notiza, ¿no? Pero esto es AP y DC. No, es que para mí no es que dan tanto, Juan Diego. Piccolo Daimaku. Pues, lunar. Yoyos. No me voy a rayar. ¡Uf! ¡Ojo de personajes de Sumatio no Valkyrie! ¡Ah! Mandara. Supongo que deberías escribir Mandara. Mandara. Piccolo Lunar. Es Piccolo Daimaku. Piccolo Daimaku. Porque el General Blue está abajo. Pero a escalarlo más que lo podemos meter en Pueblo. Pero más allá no. No tiene técnicas de aquí como para destrozar cosas tochas. No, que tenía sobre todo de la hipnosis. Vamos, el General Blue no es el que quería matar a Goku con una escopeta, si no recuerdo mal. Sí, Piccolo Daimaku está en Lunar. Eso lo he dejado ahí. Eh... Ah, a ver, ya empezamos. Jack. ¿Qué lo escalamos? Planeta. Jack se cargó a Hércules. Pero... Es que para mí, Jack, Planeta... Es que ya sabéis cómo es Sumatio no Valkyrie. Entonces Killer B lo escalaba más que lo meto en Continental a Killer B. ¿Qué? Los de Sumatio no Valkyrie son muy complicados de escalar. Para mí... Jack, un nivel lunar por cargarse a Hércules... Para mí es que Hércules era de Bilbocho. No llega a Planel Level, la verdad. No, Jack Ciudad no. Todo como un dios. Lo dejamos en Lunar. Lo dejamos en Lunar. Con el volumen y tal, obviamente. Yo creo que lo dejamos en Lunar. Lunar Planetario ahí. Más no. Jim Woh, según no recuerdo mal... Creo. Vamos, corregirme si me equivoco. Creo que al final es Mangua, Multiversal o incluso más. Bueno, sí. Killer B está en Continental. Lo he dejado ahí. Jim Woh creo que es Multiversal, ¿no? No sé cuánto exactamente, pero sí que es Multiversal. ¿No? Lo dejamos ahí bien. Lo dejamos ahí contento, ¿no? ¿Y dónde está Mor? Creo que Mor no está. Creo que ahí lo podemos dejar bastante contentillo. Vale. Espérate. Me quito los yoyos. Yoyos. Y la especial. No quiero clasificarlos. Me dais asco. Ahí. Bueno. Sí, todos ahí. Multibajo. Vale. Bueno, entonces, bajamos de Multiversal ya está. Tampoco vamos a ser tan específicos. Vale. ¿Este cómo? Me tenía la rana, ¿no? Y el modo sabio y todo esto. Hiraya sería... ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Un nivel país? Hiraya. Como no me he pasado aquí. ¿Isla? Sí, yo me he visto a Multiversal. ¿Lo dejo en Isla? Ahí bien, ¿no? Universal. Este... Ay, ¿cómo se llama este de Kengan, tío? El mazado. El que es el Jack Hama del universo de Kengan. Porque se mete toda la mierda. Julius. Julius. Y el nombre está ahí. Me cago en mi puta madre. Necesita de ahí en el panel. No pudo con Pain, que es país. Ah, pues entonces lo dejamos en Isla, ¿no? Muro, ¿no? Supongo. No, es que la más esto, ¿no? ¿Quién gana al final? Este no sé quién es. No, ¿este es Overhaul? Sí, no. Más que 25. Este es Overhaul, ¿verdad? Julius Obaunless. Más que a ciegos, tío. No he visto la ley. Hay muchas cosas que ver. Y ver el chal... Me mareo con tantas cosas. Perdón. Este es Overhaul, ¿no? Sí. Es que claro, Overhaul es un poco relativo, ¿no? Porque Overhaul lo que tiene es que te toca y, pues bueno, F para ti. Entonces, Overhaul, ¿cómo lo clasificamos? Porque él, como tal, potencia de ataque no tiene mucha, ¿no? Por mí no llegaría ni al pueblo. No, a nivel ciudad, no. Y pueblo tampoco. Multibloque, quizás. No, especial, no. Especial... Dejámoslo para los yoyos. Bueno, para este no. Este no haría falta, ¿no? Multibloque. Lo dejamos ahí. Este ajito sí que podría estar en un nivel bloque. Cuidado cuando se crea... Es creado un cuerpo mayor. Recuerda a Masca. Ah, cuando crea este cuerpo enorme y tal. Ah, pueblo, si queréis. Pero ciudad no lo veo. Pueblo ya me parece exagerado, pero bueno. Ajito bloque. Yo creo que Ajito sí que podría ser bloque fácilmente, ¿no? Más que Ajita de Kengar. No, no es Ajita de Kengar. Me gusta bastante, pero... Kengar en escala de poder se queda muy por debajo de Baki, por ejemplo. Ngara es superior... Pero... ¿En Boruto te refieres? Boruto ya sé que no... No. Babo este. Voy a dejar los yoyos. Este a dónde lo clasificamos, chavales. ¿Este es Kars? Si este es Kars, ¿no? Kars... No. Kars novela no lo vamos a coger. Kars normal. No, la novela no. Quiero ser que la novela es altísimo. Kars el normal. Kars el normal... ¿Cómo de todo esto acaba siendo? No sería mucho, ¿no? Por aquí, más o menos. ¿No? Kars novela sería multiversal, ¿no? Por lo menos. Este es Nanami, ¿verdad? Nanami que estaría más o menos por ahí. Llega a provocar un terremoto o tal, no sé cuánto. Sí. King, obviamente, Muro. Bueno, no. Esto es mentira. King, obviamente, es multiversal, ¿no? Estamos todos de acuerdo. King multiversal. Es que baja Jiraya. ¿Baja Jiraya a montaña? Vale. Planet, ya sabéis. Tazaki Koyiro. Sumatio no Valkyrie. Lo podéis escalar aquí. Lo podéis escalar aquí. Lo podéis escalar aquí. Lo podéis escalar aquí. Aquí. Allá. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Que los personajes de Sumatio ya sabéis cómo son. ¿Este quién es? ¿Este es de One Punch Man, es? ¿Sí, no? No sé. No lo reconozco ahora mismo. ¿Este es de One Punch Man? Ya habrá que estar y entiendo su punto, pero no lo sé. ¿Este es de One Punch Man? ¿Este es el bicho grande de One Punch Man? ¿Es Ryan? ¡Hostia! ¿Eso es Ryan, hermano? Ah, es verdad. Sí, es Ryan. Y de verdad. Joder, hermano. No lo voy a reconocer. No, nada. Bloque-muro, ¿no? Más o menos. Es verdad. Gracias, gracias, Galan. Psyche. Hostia, Psyche es muy relativo también. Porque Psyche técnicamente tenía que resistir el mundo por la explosión de un volcán. Era, si no recuerdo mal. Pero a la vez Psyche tenemos en cuenta que puede literalmente cambiar la genética... De Kengan, Blackstar. De Kengan. Hostia, claro. Es que Psyche tenemos que puede cambiar la genética de toda la humanidad, literalmente. Psyche que lo dejamos en especial, yo creo, ¿no? Es que Psyche literalmente escala todo vía hacks. Porque ya digo, técnicamente su serie no puede parar lo que creo que era una explosión de un volcán. Pero claro, el mamonazo te cambia toda la genética del mundo. Te puede viajar en el tiempo. Te puede paralizar. Psyche es raro. Es rarito. De nada. Light. Es muro, literalmente. El este de Black Clover, tío. No me acuerdo cómo se llama. No, no me ha habido el nombre en la cabeza. ¿Hasta cuándo escalaría, chavales? No, no. King no es especial. King es multiversal, obviamente. Este está puesto de coña, pero dejadme la coña ahí. Lumiere. Lumiere, Lumiere. Eso se llamaba, ¿no? Lumiere, que sería un país. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este también es de Black Clover, ¿no? Este es el elfo. Este es el elfo de Black Clover. Sí, ¿no? Este es el elfo de Black Clover, ¿no? Aquí estaría más o menos al mismo nivel, ¿no? Por aquí también. Este es el elfo. Joder, se ve un cuarto de cara, ¿sabes? Es el elfo, ¿no? De Black Clover. Lucius. Claro. Lucius. No, no. No, Julius. No el DemoVision Edgy, por así decirlo. Estos son más hacks, ¿no? Claro, este lo dejo en especial. Porque este, claro, te paran el tiempo y tal, no sé cuánto. Pero como tal, no tanto. Lo dejo en especial. Julius País, supongo. Pero lo dejamos en especial por vía hacks. Yo no dejaría en especial por vía hacks, pero... Si queréis... Si queréis... Lo ponemos aquí. Puede ser. Este... Aquí, ¿no? Este es el de las... El jefazo de los estos. Este es el... Este es el Mael. ¿Se llama este? Lucius me han dicho que es planetario. No, tanto como un planetario no. Lucius. El Julius, debatible. Julius ya es más debatible, pero Lucius no tanto. Mael... ¿Qué sería? Ya sabéis que su madre de Nanachu... Mael... Isla. Por ahí. O País. Mael. Vale, o País. Este es Magna, ¿no? Pues claro, Magna... Es que literalmente en su verso no es cada tanto. Lo que pasa es que tiene el hechizo este potente, ¿no? Que los conecta a los dos y se tienen que arrear de putazos, literalmente. No, Magna, ¿cómo los calamos? Porque Magna como tal es que... ¿Sabes? Se arrea de putazos, pero... Putazos... Barrio Bajero, literalmente. No sé cómo es calar a Magna, tío. Porque Magna, claro. ¿Cómo es calamos a Magna? Especial también. Lo metemos en... Dentro de su verso es un poco especial, ¿no? Porque el poder este de atarse y pegarse a putazos... Es raro, ¿no? Es raro. Es raro en el de Magna, ¿no? Pero bueno, lo dejamos en multiploques. Que no creo que escale más. Pero es bastante especialillo, al menos de otro su verso. Vale, Maki. Hostia, Maki es que estamos hablando que ahora te lo comparaban con Magogara, ¿no? Se supone, en el último capítulo. Eh... ¿Qué caro? Es que no. Sukuna no dijo que Maki está al nivel de Magogara. Pero a mí eso es que me parece una fumada. Tremenda. Claro, si Maki está al nivel de Magogara, tío... ¿Hasta cuánto escala Maki? Porque... Claro. Pero claro, ¿a nivel de qué Magogara? ¿Del Magogara actual adaptado al infinito de Goyo? Claro, si es el Magogara adaptado al infinito de Goyo... Con esa afirmación de... Joder, escala alto. Lo dejamos en país con la afirmación de Goyo. De Goyo, que diga de Sukuna. Lo dejamos en país. Dijo de Shibuya. Ah, vale, dijo de Shibuya. Eso no me acordaba. Sukuna no dijo eso. Dijo que Maki ve los cortes al nivel de Magogara. ¿Cómo? Ah, vale, que ve los cortes. País. Pero bueno, de todas formas sería país, yo creo. Teniendo en cuenta cómo escababa Toji y que Toji podía enfrentar ese 0º especial... Lo dejamos en país. Sí. Metal Bad. Hombre, Metal Bad teniendo en cuenta que enfrentó al cien pies este... Sabio, raro, el cien pies tocho. Es verdad que no le hacía mucho daño, pero bueno, estaba por ahí tocando los cojones. Eso confirma que Toji es superior a Jogo. Sí. Pero bueno, siempre lo he deseado, ¿no? Metal Bad continental. Teniendo en cuenta que se enfrentó al cien pies este tocho. Es verdad. Maki a los seis entonces es universal. Ahí tienes toda la razón del mundo. Este es de Kengan, que creo que el que hacía judo o algo parecido. Nah, muro. Aokiji. País, ¿no? O me congeló una isla junto a Kainu, ¿no? Supongo que mínimo país. Trabajamos en país, supongo. Aokiji. Este es Orochi, ¿no? ¿Esto es Orochi, chavales? Sí, ¿no? Esto es Orochi, ¿verdad? Es humano atlético. Ya, en realidad ponerlos al lado de esto está un poco mal, ¿no? Vamos a crear la otra. Tienes razón, tienes razón. Humano. Y lo bajamos. Sí, Orochi. Vale, es Orochi normal. Orochi normal continental, ¿no? El multi es Psycho Orochi. El normal lo dejamos en continental, ¿no? Lo dejamos en continental, yo creo, ¿no? Vale. El mierda uso este. Este debería escalar más o menos como Hiraya, ¿no? Orochimaru debería ser como Hiraya. Ah, vale. Bueno, en Boruto está vivo. No sé si en Boruto escala mucho más. En Boruto escala mucho más. Boruto actual... Vale, en Boruto me decís que es país. Entonces lo subo aquí. Bueno, si me decís, yo lo subo ahí. Pero supongo que en Naruto sería un montaña, ¿no? Más o menos. Bueno, quizá un poco más, ¿no? Pero bueno, si me decís que en Boruto es país, vale. Lo subo a país. Robert. Robert debería ser... País, ¿no? Inferior a Orochi, un nivel país, teniendo en cuenta que... Sí. No, Robert un país. Fácil. Yo creo que Robert país está bien. Sanks también debería ser país. Sí. Saicos como tal. Interesante. Saicos como tal, ¿qué lo dejamos? País, supongo. Robert en isla. Podría ser. Sí. Lo dejamos en país bajo y ya está. Saicos... ¿Qué lo dejamos? País o continental. Solo Saicos, ¿eh? Solo Saicos. No Saicos Orochi. País, todos son país. Y la verdad es que hay mucho país. Yo creo que país, ¿no? En lo que es APS, sí que sería por debajo de Orochi, ¿no? Hay que volver a pelear a Tatsumaki. A ver, no lo digo tanto porque después Tatsumaki se pegó con Saicos Orochi. De igual a igual, más o menos. Entonces, yo creo que país está bien. El hijo este de... De Piccolo Daimaku. Pues a ver, técnicamente debería ser Lunar. Inferior a tu padre, pero Lunar. Mereleona, ¿no? Mereleona debería... ¿Qué? ¿Montaña? No, país no que diga. ¿Montaña? Mereleona o Isla. ¿Montaña o Isla, chavales? Centones multi. Montaña, yo creo, ¿no? Mereleona. Rogli. A ver. ¿Esto cuesta cuánto? Creo que me habéis dicho que en Boruto puede utilizar las ocho puertas. Creo. Lo habéis comentado por ahí. ¿A en Boruto hasta dónde escala Rogli? No, Metal Bat se papea yo. ¿Qué escala? Aquí. Tiene las ocho puertas. Entonces aquí. No lo sé, ¿eh? Es Mereleona, no Mereleona. Ah, es verdad. Bueno, más o menos igual, ¿no? De todas formas. Es igual lo superior a su maestro. Entonces multicontinental, ¿no? Entonces multi. La waifu de Boku no Hiro. La waifu de Boku no Hiro, chavales. La coneja. La coneja, ¿qué estaría? Vamos hablando de un nivel... Teniendo en cuenta que los top tier son montaña. Y esta debería ser inferior a los top tier. Pueblo, supongo, ¿no? Porque debería ser inferior a los top tier. ¿No? ¿No? Pueblo. Sentones Multiversal, es verdad. Va a ser Sentones Multiversal. Mirko Pueblo. Yo creo que bien, ¿no? Rex. Probablemente bloque. Incluso multi. Nada, lo bajamos en bloque. Uf, Sangambo. Sangambo complicadillo, ¿no? Porque Sangambo como tal, él no tanto... De hecho, el propio Vegetta dice que Trunks podría haberlo derrotado. Y creo que se refiere a Trunks niño. Pero claro, con todos los powerups que le da... Le da Moro. Acaba dando pelea a Gohan. Teniendo un Gohan definitivo. Piccolo, los androides... Eh... Mira, me ha faltado el Multigalaxia. ¿Qué sería? Nivel... Galaxia... Por ahí. Que tenga Tengen, Kurren, Laga. No, está muy bien, Tengen. Muy bien, muy bueno. Sangambo Planeta Maxi. No, pero Sangambo con los poderes de... De... De Moro. Yo creo que Galaxia. Ahí se queda bien. El Este. Era superior... Superior a Frise por mucho. ¿Te lo comparan con Cell? Puede ser. ¿A Sindic? ¿Puede ser que te lo comparan con Cell? ¿O superior a Cell? Sistema Solar, ¿no? ¿Qué hace King en Multiversal? Nada, es por los jajas, coño. Es por los jajas. A ver, Sun Jin-wo depende. Sun Jin-wo... Man-wa aquí. Sun Jin-wo... Novela, tengo entendido que escala aquí. Eh... Este es de Kengan también, ¿no? No reconozco cuál de... ¿Cuál de todos los personajes de Kengan es este señor, tío? No lo reconozco. Asuka Sin es igual al de Goku de la saga de Cell. Entonces... Sistema Solar, más o menos, ¿no? Ya no llega, pero bueno, bajamos los sistemas horarios. Vale, variedad. ¿Este quién es, tío? No lo reconozco. Vale, probablemente siendo de Kengan es clara aquí. Yo-yo-yo-os lo metemos en especiales. Yuki, pues técnicamente con su ataque es plan en level, aunque se muere, pero bueno. Es plan en level. Este señor... Uf, espérate. Espérate, espérate, espérate. A ver... Zabuza. Zabuza, ¿qué sería? Zabuza, ¿dónde lo metemos, chavales? Zabuza Pueblo. Zabuza God, ¿eh? Lo mejorcito de Naruto, coño. Y... 0 sería... Planeta, supongo. Yo creo. Más o menos así bien, ¿no? A ver, vamos a quitar a King aquí, dejando la broma. King lo dejamos aquí. Y más o menos así... Yo diría que bien. Más o menos. Han quedado alguna bastante vacía. De hecho, diría que alguna se metiera en universal, pero no. Pero yo diría que más o menos así podemos estar de acuerdo todos, ¿no? ¿Y por qué el muro? Pues no lo sé. La verdad es que lo he puesto en muro porque no me acordaba que he puesto humano. Yo diría que así más o menos. Hmm. Sí, yo diría que sí. Más o menos. Hay alguno debatible, pero yo diría que sí. No, yo diría que sí. No, yo diría que sí. Gracias.